En época de elecciones, hay quienes buscan ganar tu preferencia con regalos. Nadie puede condicionar tu voto. Vota por quien tú quieras. Tu voto es secreto. Si alguien te presiona, amenaza o intenta comprar tu voto, denúncialo. No tengas miedo. Tu llamada es anónima. 018-833-7233. Porque tu voto es libre y secreto. Nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral.